¡Bienvenido! ¡Y a ver si le agarra el pasito! ¡Llegó la cumbia, caballeros! Siguiendo en la luna no llegaré lejos Hay tan lejos como se puedan llegar Las cosas que a mí que no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo en la luna sube tan visible Hay la noche seguro que me alcanzará Pues que tu mirada me sea imposible Sobre la forma de tu caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por ti yo bajaré al sol O me hubiera en el bar Esto parece Te das para mí Esto parece Te das para mí ¡Ejepa! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Uy! ¡Uy, no más! ¡Que suene y se acorde a mi papá! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Vito González! ¡Vito González! Suena como un crimen lo que tú te has hecho Deberías ir a la prisión Sueña como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por ti yo bajaré al sol o me uniré en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí ¿Cómo lo besa? ¡Pollito Mix! ¡Ay no! ¡Y su buena consentida! ¡Ay no! Señoras y señores continuamos adelante Que más sabroso para toda la gente que está adelante Y gozando gracias mil Un abrazo para todos y cada uno de ustedes Esperemos que a todo el mundo se lo estén pasando sabrosos Saludos para mi compadre El sonido Cañaveral Eduardo Moreno representando el poquito Mix y la buena consentida Seguro que sí Para toda la gente sabrosona Señores y señores ¡Continuamos! Este es el grupo que marca la diferencia Y les trajimos regalos para ustedes Acérquense por aquí Para que la gente se lleve el aprecio de la música Que estamos trabajando con mucho cariño Con mucho esfuerzo La música que es grabada totalmente en casa Señores Grupo de clan Vamos a continuar señores Dema Perrón Para toda la gente que está bailando y gozando Gracias Demos abrazo y dice así ¡Y esto sigue! ¡Ay no quiero un poquito de monitor por favor! ¡Es solo! ¡Es solo! ¡Ay no más! Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería latar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo encuentro nunca bello, se conoce mi amor Pero a todo mi viento nos falló Nada de mentirte, nada de cariño Solo se caliente de tu situación Perdóname Perdóname En el amor todo puede pasar Ay perdóname En el amor todo puede cambiar Perdóname En el amor todo puede cambiar No sé cómo llega y en el amor se va Y en el amor se va En el amor todo puede cambiar En el amor todo puede cambiar En el amor todo puede cambiar Sería mentirte Sería mentirte, sería engañar No sé cómo llega y en el amor se va Perdóname Perdóname En el amor todo puede cambiar Perdóname En el amor todo puede pasar Y en el amor todo puede cambiar Y en el amor todo puede cambiar Y en el amor todo puede cambiar Definitivamente señores y señores Un tema sabroso Gracias por aquellos aplausos Gracias, gracias, gracias Que los hijos se les pague con muchos hijos